Noemi Galera, directora de casting de YesMusic y directora de la Academia de Oteno, estará junto a Miki en Tel Aviv para apoyar su actuación en directo como sí ocurrió el año pasado con Amaya y Alfred. Lo hará, pero desde bastante lejos. La catalana ha afirmado que verá la gala desde su casa. Los seguidores de Operación Triunfo se habían dado cuenta de su ausencia ya que nuestro representante en el concurso ha subido sus stories de Instagram, un vídeo sobre el que escribía Mi familia está finalmente aquí, en el que vemos caras muy conocidas por todos como la de Alba Retche, pero entre las cuales no se encontraba Noemi. Finalmente está reconocido haberle dado un gran consejo a Miki, que disfrute de esta experiencia única en la vida.